Yeah, Calusi Sport Club ya sabes que es Hierro, sudor, constancia, disciplina, no hay atajos en esto, es sacrificio puro En Calusi no paramos, levantamos peso, culturismo en la sangre, siempre estamos en proceso Cada día un paso más, directo hacia la cima, con la buena gente aquí, no hay forma de que me frene ¿Entiendes? Compañeros de acero, esfuerzo compartido, sudor en las manos, todo lo hemos conseguido Entre los duros hay espacio para rendirse, constancia en el alma, disciplina, servicio La calle te enseña pero aquí forjas tu poder, hierros en las manos y no paras de crecer Todo el sacrificio lo pagamos con sudor, esfuerzo verdadero, somos puro gladiador Hierro, sudor, sacrificio, ese es el camino, buena gente a mi lado, subimos al destino Entre los duros, disciplina siempre al frente, Calusi Sport Club, somos fuego ardiente La vida no es fácil pero yo sé manejar, cada kilo que levanto me enseña a no parar Compromiso en el juego, disciplina en la mente, con mis compañeros al lado Todo es diferente en esta jungla de hierros, somos los reyes, constancia en cada paso No importa lo que pese, sacrificio es la llave, sudor es la firma Nosotros somos la fuerza, el mundo lo confirma La calle te enseña pero aquí forjas tu poder, hierros en las manos y no paras de crecer Todo el sacrificio lo pagamos con sudor, esfuerzo verdadero, somos puro gladiador Hierro, sudor, sacrificio, ese es el camino, buena gente a mi lado, subimos al destino Entre los duros, disciplina siempre al frente, Calusi Sport Club, somos fuego ardiente Yeah, no se trata de como empiezas, se trata de como terminas Cada día más fuerte, cada día más grande, es Calusi Sport Club baby no lo olvides La calle te enseña pero aquí forjas tu poder, hierros en las manos y no paras de crecer Todo el sacrificio lo pagamos con sudor, esfuerzo verdadero, somos puro gladiador Hierro, sudor, sacrificio, ese es el camino, buena gente a mi lado, subimos al destino Entre los duros, disciplina siempre al frente, Calusi Sport Club, somos fuego ardiente Yeah, hierros y gloria, eso es lo que hacemos, todo por el sacrificio, todo por la historia Yeah, en general Oh yeah Oh yeah Oh yeah Yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Alright Oh yeah Alright